El ingeniero Groder Torres Trigoso es el coordinador del proyecto de fortalecimiento de Cacao Café, Convenio de Vida y la Municipalidad del Dorado. Y aquí, el joven profesional manifiesta que el trabajo que están haciendo con los caficultores y los cacateros del Valle del Dorado, radica en el hecho de enseñarle al agricultor a no depender del Estado, ya que si se termina el proyecto, los agricultores tienen que continuar con la actividad y están permitiendo también que se relacionen con los proveedores de servicios, así como de productos para la agricultura. Aquí, las palabras del ingeniero Groder Torres Trigoso, coordinador del proyecto, fortalecimiento del Cacao y Café, Convenio de Vida y la Municipalidad del Dorado. Una forma de que eso no se caiga es que ese agricultor no trabaje solamente mirando las plantas, sino trabaje mirando las cadenas del cacao. Y una manera de trabajar la cadena del cacao es que ese agricultor se organice y se vincule directamente con todos los servicios que tiene la cadena, tanto el cacao como el café. Y las cadenas tienen servicios, tiene financiamiento, tiene proveedores de insumos, proveedores de herramientas, tiene tecnología para riego y finalmente tiene la comercialización de granos. Hacemos que este productor organizado a nivel comunitario, ya sea en comité, asociación cooperativa, se vincule directamente. Nosotros como proyecto somos los primeros facilitadores de ese proceso. Entonces, de esa manera va a haber continuidad una vez que el proyecto se vaya. Va a hacer que ese agricultor no caiga en esos niveles de productividad que hemos obtenido, sino más bien incremente. Y en buena cuenta, ahora el mercado, las empresas nacionales, transnacionales que vienen interesadas en grano de cacao o café, porque tenemos productos de calidad, vienen ya con una gama de servicios. Vienen acompañados de identidad financiera, traen planes de abonamiento para que el agricultor pueda acceder. Queremos que el agricultor lo aproveche. Que no trabajen solamente mirando su campo, sino también, reitero, mirando todos los servicios que tiene la cadena productiva. Entonces, por eso nosotros este año hemos hecho una innovación a lo que son escuelas de campo. Normalmente las escuelas de campo para agricultores están conformadas por dos sesiones, ya que todas las sesiones tienen que ver con temas productivos. Nosotros hemos hecho una innovación. Nosotros, a las escuelas de campo para agricultores, no hemos incrementado el 50% de contenidos o sesiones están orientados al tema de organización. Le enseñamos para que se organice, para que maneje sus herramientas de gestión organizacional, empresarial, para que ese agricultor pueda en su comunidad llevarlo a la práctica, implementarlo, organizarse y articularse, lo que les estoy comentando. Entonces, ¿cómo están viendo el tema climático? Mira, en verdad es una amenaza. El otro día estaba consultando a Cenami, decía que normalmente de septiembre a diciembre hay pocas lluvias. Lo que sí va a ser predominante van a ser olas de calor fuerte, que nos tiene bastante preocupados. Ahora que nos corresponde hacer podas y agonamientos, lo estamos un poco aguantando. Evaluando con los mismos productores para en un momento más apropiado, en esta época, poder hacer esas actividades. Realmente para nosotros es preocupante el tema. Al inicio del año hemos tenido, por ejemplo, exceso de lluvias, que han tenido como consecuencia bastante incidencia en plagas, en chincha. Afortunadamente ahora se está haciendo la evaluación conjuntamente con el gobierno regional de Cenaza, para poder tener una lectura y hacer una estrategia conjunta para poder trabajarlo de acá hacia adelante. Pero sí, el tema climático siempre es una amenaza para los productores. ¿Han hecho alguna vez cosecha de agua de lluvia acá en los agricultores? ¿Conoce de alguno? No, no tenemos conocimiento de eso. Sí tenemos una parcela con Fertirriego que estamos impulsando acá en el distrito de Chatoja. Que es por bombeo, creo, ¿no? Sí, con bombeo ese del río Siza. Está bombeando la parcela. Esa parcela justamente está superando los 2.000 kilos por hectárea. Y hay diferencia, ¿no? Desde luego, o sea, esa es tecnología. Ojalá todos los productores podrían acceder a eso. Sería ideal, desde que logramos eso, vamos a considerar la actividad productiva de Chatoja con el pequeño agricultor. Ingeniero, a pesar de su juventud, usted nos ha dado una cátedra de lo que debe ser el trabajo del agricultor. Emprendedor, empresarial y no dependería de las instituciones del Estado. ¿Algún mensaje que tenga algo más que decir? Bueno, yo creo que los que trabajamos en estos temas de desarrollo, tenemos la firme convicción de que el campo, la agricultura, puede llegar a ser, no una actividad rentable, sino una actividad muy rentable. Todo depende del nivel de conocimiento y el nivel de tecnología que le pongamos a nuestras actividades. Y nos están demostrando los mismos agricultores que están empleando fertilidad o que están empleando planes de abonamiento, ya tienen productividades muy superiores al promedio regional. Y yo creo que el campo es una posibilidad. Ese sería mi mensaje. ¡Gracias!